El Kevin evangélico borracho no existe. El Kevin... Hola, hermana. Hola, hermana. ¿Cómo está, hermana? Me permite usted leerle la palabra de Cristo. Hostia, me recuerda al Jesús. Me imagino que si te recuerda a un Jesús es Cristo. Jesús Cristo, ¿no? Entonces, pues déjame leerte la palabra del Señor. Onomatopeya. ¿Qué? Las onomatopeyas son expresiones que imitan el sonido de una cosa o una acción. Está estrechadamente relacionada con las interjecciones y podrían considerarse un tipo de estas. Amén. Amén. ¿Pana, abuelo? ¿Pana, la axila me huele a cebolla? Kevin, Kevin, te digo Nietzsche, te digo Nietzsche. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Te digo Nietzsche, no me pases, espera. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Orecha! ¡Ay, la metí por eso! ¡Orecha! ¡Ay, no, ay! ¡Mira, mamá, huevo, hijo de puto! ¡Pana, pero, epa, ¿por qué me insultas? ¿Por qué tú me... ¿Por qué tú me insultaste? ¿Cuándo yo te salté? ¿Qué, por? ¿Pero por qué me tienes que insultar? ¡Pana, mira, calla la gallina esa! ¡Pero, chau! ¿Qué, eres youtuber? ¡Ah, no! ¿Usted qué le hizo en el pelo? ¡What! ¡Cállate! ¿Quién es el higua puta ese que le hizo eso? ¡Vamos a matarlo! ¡Ah, no! ¿Por qué dejé de tocar el pelo de gente extraña? Es que... ¿Qué le ha pasado? Cuénteme, ¿cuál es su problema? Eh... ¡Me he cortado muy mal el pelo! ¡Ni, no, ni, no, ni, no! ¡Cabrón! ¡Ay, ni, no, ni, no! ¡Bueno, te estás haciendo una paja triste! ¡Ahora una piña! ¡Verdad! ¡Era una...! ¡Coño, ¿cómo se llama eso? ¡Ay, ahora dije que era una piña cuando era una zanahoria! ¡Pero! ¿Por qué tengo rayas en mi techo? ¿Por qué no lo lava, cochina? ¡Usted tiene que barrar el techo! ¡Qué pinta de mí, José! ¡Ey, me gusta la de atrás! ¡Hije de la daminita! ¿Cuántos años tiene? ¿Qué? ¡Eciséis! ¿Las dos? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Sí, mis huevos! ¡¿Cómo es que tus huevos?! ¡Tienes huevos! ¡Yo no quiero! ¡Ey, ya no quiero! ¡Ya no quiero! Ok, ¿y de dónde son? ¡De Cataluña! Ok, entonces tienen pene, ¿no? ¡What?! ¡Sí! ¡Premio doble, vamos, muchachos! ¡Premio doble, sí! ¡Estás bien bello! ¡Estoy bella, estoy bella! ¡Siempre! ¡Estás bien, hijueputa! ¡Yo siempre estoy bien bella, hago bien, hijueputa! ¡Hostias! ¡Me acabas de poner bien cachondo, eh! ¡Tágate el pene! ¡What?! ¡Qué puta, se fue! ¡Andrante, ens! ¡What?! ¿Qué? Usted no me hable de catalán porque yo no estoy en una mierda. ¿Y tú cómo cuando sabes que es catalán? Sé que es catalán porque dijeron que son de Cataluña y si hablan otro idioma raro, pues sé que es catalán. ¡Tú sí que eres raro que a mandurias! ¡Mire, que yo no mamo mandurias! Deja usted decirme cosas locas. ¡Qué mandurias primero que todo! ¡Ay, Dios mío, santo, y esta falta de respeto! ¡Echamos de usted, mamá, mandurias! ¡Paname, me doxieron! ¡Ya me pasaron mi pe! ¡Ay, Katasuru! ¡Mire, Katasuru, usted, hueputa! ¡Ay! ¡Out of all the fucking people, you chose my ex! ¡Bitch, I know him before you even met him! ¡Ok! ¡Ey, no peleen! ¡Bitch, you! ¡Ay, pelea! ¡Dé, métale, dale, dale! ¡Dé, le! ¡Dale! ¡Con la silla! ¡No, se le cayó el móvil! ¡Hola! Buenos días, ¿cómo están, compatriotas? ¡What! ¡WTF! Eh... ¿Qué? ¡Eres gamer! ¿Que si soy gay? No, nada que ver. ¡Gamer, gamer! ¡Ey, no se te da cuenta, pero... Gamer, o sea, por ejemplo... Si yo juego al fútbol, gamer... O sea, soy gamer. ¿Por qué juego a algo? ¡Ajá! O sea, que Messi es gamer. Sí. ¿A dónde hay que llegar con todo esto? No, no sé. Hay una duda que... En tu cabeza sonaba mejor, ¿verdad, pequeño? ¿Eres gay? Que no, mujer. Menos mal, porque vamos. Lo que se hubiera perdido el mercado. ¿Qué? ¿Cómo que qué merc... ¿Hola? Ah, estás coqueteando. ¿Comigo? Ay, no. No. Perdón, es que... Es que no soy muy bueno captando indirectas, perdónenme. ¿Captando indirectas? Ah. Bueno, ¿fue directa o indirecta? No entiendo. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 20, ¿y tú? ¿What? ¿Cuánto? ¿20? Verga. Yo estoy chiquito. Yo... 16. Bueno, se fueron. F. Muy bien. ¿What? Y esta gringa cochina. Mira, arregle su cuarto. ¡Eh! El... ¡Ni, no, ni, no, ni, no, ni! Yo he visitado. ¿Hola? ¿Tienes novia? No. ¿Entonces yo quién soy? Taca, ta, ta. Bueno, muy rindo. Eh... ¡¿Qué caso?! ¿What the fuck? ¿Por qué vives con una rata? Pintiendo que llega a los 300. ¡Ey! ¡Hola! Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Tú? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cuántos años tienen? 15. ¿Tienes novio? No. No quieres a este príncipe de ojos azules. ¿What? No tienes abuso azules. ¡Cállate, mujer! ¡Ya sé! ¡No me lo digas! No quieres a este príncipe de ojos azules. No tienes los abuso azules. ¡Hijo de puta! ¡Ya sé! ¡Pero no me lo digas! ¡Sígueme el juego! ¡Dale! ¿No quieres a este príncipe de ojos azules? ¡Sí! 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 ¡Uy! ¡Sí! Me tienes loquita. ¡La tengo loquita, muchachos! ¡No! ¡Ibai! ¡Otra vez tú! ¡Venga, al lobby, ¿no? ¡Ibai! ¡Hijaos! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Párate! ¡No se vaya! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Olivia! ¿Cuántos años tienes? Ya, trece ¿Cómo que trece? No, pero te fue, güey ¡Hagrarte el huevo! ¡Mamá me la jode, güey, puta, pabú! ¿Cómo que me saca el huevo? ¡Me estoy comiendo! ¡What! ¡Ea, amiga! ¿El de ayer? ¿Eres youtuber? ¿Más haces una R, por favor? ¿Es el de TikTok? Bueno, yo no te voy a hacer un SMR El único SMR que yo hago es... Bueno, sacándome... ¡Ay, güey, puta! ¿Qué coño hice? ¡Esperate! El único SMR que yo hago es sacándome el miembro Y pegándole al micro así ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Qué homosexual! ¡Drogadicta! ¡Marihuana! ¡Es una marihuana! ¡Yo lo sé para un nuevo el perdedor! Ya no tengo ganas de nada Ya, ya, solo quiero llegar... ¡El Kevin! ¡Cállate quieto! ¿Qué te pasó? ¿Por qué coño no tienes ganas de nada? ¡Para, que me ha dejado mi novia! ¿Por qué te dejó tu novia? Me dijo... ¡No, es que ya me cansé! Y yo digo... ¡Ah, bueno! ¿Qué quiere que te haga, malparido? ¡Hue puta! ¡Vaya a tomar por culo, malparido! ¡Hue puta! ¡Usted vaya a tomar por malparido! ¡Hue puta! Merrey, mire, escúchame ¿Está grabando? Las mujeres van y vienen, merrey ¡Más paja, más tristeza, güey! ¡Exacto! ¡Esa es la actitud! ¡Más paja, menos tristeza! ¡Esa es la actitud! Hola, merrey ¡Es un árabe! ¿Do you speak English? No, tú fuiste para la inauguración del Mundial de Qatar, ¿verdad? Panas, tú andabas con un gorrito de eso, yo te vi Panas, yo te... Ahí te entiendes, tío Panas, yo te vi ¡Déjalo mentiroso! ¡Yo te vi! ¡Chino down! Hola, ¿a dónde están hermosas? ¿Hola? ¿What? ¿Usted le explica la cuca o qué? Oh, no puede ser Son hermanos, ¿verdad? Me imagino ¡Igualitos! Son igualitos Valentina, déjame ver a mis hijos Puta, Kevin, dame un hijo ¡Ay, mira, mira! Las mías son más lindas que las tuyas, mira ¿Eh? ¿Qué viene tú que vas para asumir tus uñas? Pues no, las mías son más lindas Estúpida Bueno, tú estás muy bueno ¡Ey, no te vayas! ¡Quiero comida! ¡Goma, goma! ¡No! ¡Algo más mordiquito! ¡Ay, no estás mujer, chamo! ¡¿Qué coño le paga a las mujeres?! Este marido se está cepillando ¿Qué? No tienes novio, ¿verdad? A ver, pichita Mira, en la vida A veces hay unos baches Hay unos obstáculos que hay que superar Y yo ahora mismo estoy superando esos obstáculos Por lo tanto, mi abuelo está muerto ¿Qué? Bueno, ¿eso qué tiene que ver con que tengas novio o no? Hola ¿Está bueno? Yo siempre, yo siempre estoy bueno, riquísimo ¿Cómo no? Siempre, toda la vida Estoy guapo, el Z, bro Muchas gracias, mire, mire De todos ustedes, mire Me deja leerle, por favor, la palabra de Cristo ¿Qué? ¿Perdón? Me deja leerle la palabra de Cristo Vale Ok La energía nuclear en nuestra vida ¿Qué? En nuestra sociedad son bien conocidas las reacciones nucleares de... Perdón Perdón, perdón Disculpen Dejen acá de fumar Bueno, aquí Olvido La puta, no veo Nuclares de funciones del urano Que se emplean en las centrales nucleares para producir energía eléctrica No, eso no es la biblia Bro, eso no es la biblia Ah, no No Merdita que me lo ha metido Me he metido Hola perros, ¿cómo están? Espero que les haya gustado el video Perdón si por el desastre y toda la mierda que acabo de terminar de grabar casualmente Entonces, pues bueno, esto ya lo estarán viendo Perdón por no subir video de estar muy inactivo, discúlpenme Pero parezco en el final del video solamente para decirles que Mi pana, NahueFNG, me hizo una entrevista Así que por favor vayan, vean su video y apóyenlo Y mirense en la entrevista que está súper bien Entonces pues, por favor vayan, apóyenlo Y nada, también parezco para que me sigan en mis redes sociales Que están abajo en la descripción También se metan en el server de Discord Y todo eso, panas Así que muchas gracias por ver el video Los quiero mucho Y siempre digo lo mismo Siempre digo que voy a ser activo Pero bueno, siempre pasan cositas Entonces pues, no prometo nada Pero trataré de ser activo Trataré, ¿ok? Pero bueno, muchas gracias, panas Los quiero mucho, los amo Y besos De noche escribo Tremendo lío Mi cabeza está mil No siento frío Te quedé liro Te lo hago lento Si querés enamorarte Pero yo lo lamento